¡Gracias! No, no me revelé. Estaba continuando la misión. Ustedes obedeció sus órdenes y fue a Isla Renacimiento. ¿Por qué...? Steiner estaba allí. Tenía que matarlo. Pero Hanson y la CIA ya iban de camino a Renacimiento a por Steiner. ¿Por qué decidió ir? Dragovich, Kravchinko, Steiner... Todos tenían que morir. Queríamos vivo a Steiner. ¿Por qué tuvo que hablarlo? ¡Pero decían los números! ¿Por qué no puede entenderlo? 14, 3, 14. Las células de Dragovich están en suelo americano. Etnobasis está listo. ¿Van a usarlo? Moscú no responde. No tenemos alternativa. Se ha preparado un ataque preventivo sobre Rusia. Esto no es un juego. El presidente lo autorizará. ¡Mason, por última vez! ¿Dónde está la emisora de números? ¡Otra vez! ¡Steiner estaba en la Isla Renacimiento! ¡Teníamos que matarlo! ¿Nosotros? ¿Víctor Reznos? Queríamos lo mismo. Lo mismo. Volvemos a perderlo. No. No. Ha vuelto a Renacimiento. No. Ha vuelto a Renacimiento. No. 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 ¡Vamos, de prisa! ¡Vamos, de prisa! ¡El perro está dando la vuelta! Debemos encontrar otro escaldite. ¡Espera, no se mueva de ahí! No nos ha visto. ¡Vamos, de prisa! ¡Vamos, de prisa! Yo estoy ahí por un minuto. ¡Vamos, de prisa! ¡Vamos, de prisa! ¡Vamos, de prisa! ¡Bien! ¡Muy bien! Nos estamos acercando, Maison. Podemos acceder al laboratorio de Steiner desde el tejado. ¡Han pasado alerta máxima! ¡El saludo quieren estar inactivo! ¡Debemos llegar hasta él antes! ¡Sígame! ¡Cusaremos el hueco del ascensor! ¡Suscríbete al canal! ¡M Всем пока! ¡Problema en ciudad! ¡Muy bien, ¿os me están mal? ¡Para la forma de rezar el vehículo personal de la opción! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adelante, Hudson! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el volatorio. ¡Mediculo enemigo a las mujeres! Este es el camino a los favoratorios. ¿Por qué la arma de los ejércitos la unirán aquí? Entendido. ¡Mediculo a la lanza! ¡Vamos! En camino. ¿Cuántos enemigos en el balón? ¡Nos caño de ir! ¡Mulice de allá! ¡Fue el tiro! ¡Con punto a las carreteras! ¡Hazón! ¡Nos informan de que vienen M8 hacia aquí! ¡Déjate! ¡Mas en línea! ¡Suscríbete al canal! ¡No vaséis! ¡Los trajes en el RBQ! ¡Pelotón alfa! ¡Vamos a avanzar! ¡Protejan sus trajes en el RBQ! ¡Si el traje se rompe, morirán en unos minutos! ¡In transmitemos! ¡Si el traje de la parte de todos los estos estados sonidos! ¡Nos veils! ¡Habrán! ¡Cons SCP-134, ¡Vamos a avanzar! ¡Nos veils! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos veils! ¡Spinio! ¡Suscríbete al canal! ¡Vieron bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Que resistan! ¡Pelotón Yankee, salga del BTR! ¡Nos van a dar! ¡Wither! Estamos vivos, pero nos tienen inmovilizados. Están en nuestro flanco este. Entendido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adelante! ¡Enveje! ¡Nos van a dar al día! ¡Suscríbete! contra los helicópteros ¡Hatson! ¡Tiene que derribar a los helicópteros! ¡Ahí tienes, hijo de puta! ¡Otra más, Hudson! Ya casi hemos llegado a los laboratorios ¡Es el biolaboratorio! ¡Parece que nos esperan! ¡Márcel, métense! ¡Aquí va dejado! ¡Fuego! ¡Fuego de inflación! ¡Aquí va dejado! ¡Suscríbete! ¡Contacto abatido! ¡Los veo! ¡En el tejado! ¡Contacto abatido! ¡Abatido! ¡Entra con el laboratorio! ¡Contacto abatido! ¡Contacto abatido! ¡Contacto abatido! ¡Muy bien! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Vamos al tejado! ¡Síganse! ¡Contacto abatido! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Los veo! ¡Para entrada del laboratorio! ¡Contacto abatido! ¡Me han dejado al asistir! ¡Ya podrá! ¡Mortal! ¡Zaritarra! ¡Granada! ¡Vámonos! ¡Dejame y subió! ¡Lo que se puede hacer! Aquí es. Aquí es donde está. ¡Salís! Por aquí, el biolaboratorio está debajo. ¡No van a querer seguir! ¡Y hay fios! ¡Un buen policía! ¡Firmado! Hay que pasar por descontaminación. Mason, soy Hudson. Sabemos que está en Isla Renacimiento. Responda, Mason. ¡Busquemos a Steiner! Mason, aquí Hudson. ¿Está ahí? ¡Tango abatido! ¡Tango abatido! ¡Es Mason! ¿Qué coño está haciendo? ¿Qué coño está haciendo? ¡Taldo a todos para llegar a esta estrella! ¡Lo voy a hacer! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Steiner! ¿Qué ocurre? ¡Los hombres de Dragovich se reúnen a todo el personal! ¡Están ejecutando a todos los que ya no son necesarios! ¡Deben apresurarse antes de que me maten! ¡Mason! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Maldición! ¡Es anti-galas! ¡Mason, ¿qué hace? ¡No necesitamos vivo! ¡Quieto, quieto, Mason! ¡Mason, no! ¡Mason, no! ¡Estoy bien! ¿Y Steiner? ¡Muerto! ¿Qué hay de Resnuff el desertor? ¡Hay que encontrarlo! ¡Nadie nunca estuvo aquí! No me lo creí hasta que lo vi con mis propios ojos ¿Qué lo hicieron en Morkut a Mason? Con Steiner muerto Mason es la única conexión con las emisiones ¡Tenemos que llevárnoslo! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Nos llevará al muelle! ¡Aquí, Weaver! ¡Tenemos el paquete! ¡Estamos en camino! ¡Recibido! ¡Tomamos los muelles! ¿Qué le hicieron, Mason?